Música Te digo de regresar No, no, aquí no regresemos Aquí sigamos picando No, es que Regresemos cuando estemos En una cueva así, súper abierta Enorme, en donde Está llena del mal Aquí piquemos Aquí piquemos Todo lo necesario A ver, voy a empezar a hacer la otra Entonces, quiero ver Esa la tendríamos que hacer Aquí Vale Pobrecito Cronos Lo tenemos en un cuadrito Uno por uno Bueno, ya acabé Porque ya se me gastaron los picos Voy a ver si ya es de día Ah, ok Ah, sigue siendo de noche Pero no importa Sí Ahí está Yo digo que ya vamos Y regresando Nosotros también Para Bueno, aunque ya no es Uno por uno Lo tuve que Agargar un poco más Pero sigue Es uno por cuatro Creo Es un uno por cuatro Ok Ya lo expandí un poquito más Porque era imposible picar así Mira ahí ¿Crees que Crees que puedes hacer la obsidiana Con la lava que tenemos ahí En los calderos? Creo que sí O creo que no Es que voy a usar un cubo Para Para Picar Cocinar Cocinar toda esta piedra Ok Se me hace más rentar Porque el carbón se nos está acabando Sí Tenemos déficit de carbón Pero Y no que se podía poner Un calderito de lava Eso es lo que dijo Kronos Que iba a hacer Sí Sí Fui por un balde de Un balde de lava Ah Ok Me caí Uy Viste ¿Qué es eso? Una cueva No Tú habías picado aquí Y me caí en lo que habías picado Menos mal Imagínate Si hubiera sido Una cueva infinita Te morí Sí Pierdo todo Tendríamos que regresar Otra vez Y hacer un extensible No Ya no Sí 24 horas Picando piedra Solo aquí En Minecraft En Stormland En Stormland Patrocinado por Aquabona La mejor agua La mejor agua que ustedes Pueden tomar Si están en el continente europeo Aquabona Está altamente recomendada Por Amy Como dijiste Doblemente filtrada O sea Está tan filtrada Que no tiene minerales No Cinco veces filtrada Así O sea Está tan filtrada Que no tiene minerales Y hay que ponerle sal Pues para que Pues sí Sea nutritiva Y ponerla al sol ¿Sabías tú eso? Sí Que hay que ponerle al sol En En vidrio En envase de vidrio Bueno Eso sí No lo sé No lo sabía Pero eso es Solo cuando no está filtrada Para que se reproduzcan Las bacterias Y minerales Pero con Aquabona No es necesario Ya que trae Todos los componentes Que necesita Tu cuerpo Así que Consume Aquabona Gracias por Patrocinar el stream Del día de ahora Mira Encontré un carbón Qué bien Sí 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 Encuentra carbón Necesitamos carbón No Ese no es carbón Sí No Es un pedernal Ya lo agarré Mira tu inventario Ah Es basalto Es él No es Carbón De la Lo que estabas picando Ahorita Es Grava Y de ahí Sale Eso El pedernal ¿Cómo haces Para no agarrar La tierra Que no querés? Porque yo veo Que tú vas dejando Aquí todos los cubitos De hecho Los voy dejando Porque mi inventario Ya está lleno Entonces Ajá Ahorita ya Está demasiado lleno Que por cierto Te voy a Te voy a dar algo Para que lo lleves En lo que yo agarro Lo otro ¿Qué me estás dando? Yo también tengo lleno El inventario De piedra Sí Como Cronos pidió piedra Le vamos a llevar piedra Gracias Carbón Carbón ¿Qué es eso? Bien Yo digo que ya Aquí no encontramos Pero como Amy no quería picar en la cueva En donde estaba llena de minerales Baby Sí, aquí estoy Por un momento dije No, la perdí Por cierto Esta vez está grabando Tu pantalla Sí Espero que sí Espero Eso también Se va a subir ¿Verdad? En el canal Sí Mi perspectiva O sea De momento Vemos tu perspectiva O sea Lo que tú ves Sí Y luego Vamos a poner Lo que yo veo Ok En el mismo video O en videos diferentes Porque ya me estoy Haciendo ahí La idea De una edición Súper complicada Para poner dos perspectivas En un mismo video No, en videos diferentes Ok Uff Porque si no Es más Sería genial Que Cronos Pudiera grabar Su pantalla También Para ver Qué es Lo que Él anda haciendo No hago gran cosa Nada más Estoy aquí Quieto Espero que Se terminen De cocinar Estas cosas De hecho Cronos Es un tanto Tímido Sí Peor que yo No creo De hecho Sí Aquí Mira, mira, mira Encontré Encontré carbón Encontré carbón Por cierto Cronos Coméntanos De tu emprendimiento De Fortnite Para la gente Que nos está viendo Ah, Forre Pues ahí la llevo Sabes Ya tengo A tres personas Que quieren Que les le di la cuenta Una persona Una persona Quiere que le suba Tres cuentas De nivel 100 Otra persona Una cuenta De nivel 100 Y otra persona De nivel 150 Perfecto O sea A todas las personas Que nos están viendo Y jueguen Fortnite Cronos tiene Como un negocio De subir cuentas Si tú no quieres Estar Días Horas Meses Subiendo tu cuenta De Fortnite Y quieres llegar Y que la cuenta Ya esté En nivel 200 Tengas todo el pase De batalla Listo Y todas las skins Ya listas Para ser usadas Y divertirte Simplemente Con Cero esfuerzo Él lo puede Hacer realidad Ay, que genial Solo Déjanos tus comentarios Déjanos tu username De Fortnite Cronos se pondrá En contacto contigo ¿Verdad? Y Listo Sí Porque Imagínate Sí, o sea Yo nunca he jugado Fortnite Pero Ya para que te lo den Súper avanzado Está bien Sí Y a un precio Súper accesible O sea Casi Casi un cuarto De lo que te costaría Comprar Pavos Y subirla tú Comprando niveles Así Un precio Súper Súper Excesible Básicamente Es el precio De dos skins Por subir A nivel 200 O sea Prácticamente Nada Así que Dejen tus comentarios ¿Verdad? Yo quiero Que mi cuenta La suba Cronos Y listo Él se pondrá En contacto Con ustedes Para subir Sus cuentas De Fortnite Bien Amy Yo creo que Regresamos Es muy aburrido Cocinar piedra Es como ver El pasto crecer Amy Te veo que estás Aquí en un hoyo Sí No puedo salir Salta Salta aquí Salta aquí Y te voy a poner Salta No, espérate No, espérate Ajá Ahí Es que Tenías piedra encima Chau 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 Chau